Algunos secretarios de despacho de la Administración Distrital de Barranca Bermeja aprovecharon la oportunidad para enviar un mensaje de felicitaciones a la bella hija del sol en sus 101 años. Bueno, presentar un saludo muy especial y de felicitación a nuestro distrito de Barranca Bermeja en estos 101 años. Manifestable es que desde este gobierno distrital hemos venido trabajando por el bienestar y la calidad de vida de los habitantes. Vamos a invitar también a toda la comunidad a que dentro de todas las actividades siempre estén pensando en el futuro de este distrito. Estamos contentos porque Barranca Bermeja hoy está cumpliendo 101 años. Decirle a toda la comunidad de Barranca Bermeja que somos resilientes, que siempre hemos salido adelante y que vamos a salir adelante. ¡Feliz cumpleaños, Barranca Bermeja! También resaltaron la fortaleza que tiene esta tierra y su gente, que a pesar de las adversidades siempre ha logrado salir adelante. El mejor mensaje que le podemos dar hoy a nuestra ciudad en sus 101 años es tratar de llevar esta convivencia, asumir todas las cosas con muchísimo amor. Esta es una ciudad que empezamos a describir un siglo más y este siglo más tiene que vivirse con amor. Que todos podamos vivir sin necesidad de matarnos unos con otros. Celebramos los 101 años de Barranca Bermeja y la invitación desde la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonios a que sigamos trabajando de la mano, de manera articulada por la construcción de una Barranca Bermeja más segura, de una Barranca Bermeja más tranquila y sobre todo de una Barranca Bermeja más competitiva. Siempre trabajemos de la mano para que día a día Barranca Bermeja sea reconocida a nivel nacional e internacional, porque somos una tierra de barranqueños pujantes, berracos y capaces de sacar adelante lo que nos representa. Desde Enlace Noticias también deseamos un feliz aniversario a esta tierra que enamora con sus atardeceres y la calidez de su gente. Gracias por ver el video.